Pesadillas y alucinaciones Pesadillas y alucinaciones Sala de autopsias número 4 ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué ha sido eso? Estoy inconsciente Debo estar despierto Las personas inconscientes no sienten que se mueven Y tampoco podrían oler este olor tan peculiar Algo como goma o plástico Oh no Estas sensaciones son demasiado ¿Demasiado qué? Demasiado racionales para ser parte de un sueño Ah, sí, a la cuenta ¿Pero qué ocurre? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo mover los labios? Lo siento ¿Pero no puedo mover nada? Estoy paralizado ¿Me están moviendo? ¿Qué es esto? ¿Una camilla rodante? Debo de estar en un hospital Oh, esto no me gusta No me gusta nada Aunque, salvo por el pequeño detalle De estar cagado de miedo No me duele nada ¿Qué está pasando aquí? Howard Cotrell Oh, Dios mío Pero no sale nada Si estoy muerto ¿Cómo es que siento cosas? Tienes buen aspecto ¿Cómo es que puedo oír esa música estúpida? Rusty Apaga eso Oh, Dios ¿En qué diabólico embrollo me he metido? Bien, Mike ¿Qué nos han traído? Tiene pinta de caballero del norte Parece un ataque al corazón ¿Un ataque al corazón? ¿Historial médico? ¿Están hablando de mí? Sí Nos lo han enviado del Hospital Presbiteriano Columbia de Nueva York ¿Parientes? Una hermana ¿Qué saben de mi hermana? La llamaré cuando tengamos los resultados Es un detalle por su parte Muchos médicos se limitan a enviar una nota Aquí nos preocupamos por los muertos ¿Muertos? Y servimos a los vivos ¡No! ¡Espere! ¡Por favor! No permita que esté muerto Estoy respirando, ¿no? Mis pulmones no piden aire a gritos Así que debo de estar bien, ¿no? Un corte de pelo caro Y si estuviera muerto, no estarían... Tenía un buen dentista ¡Oh! Su aliento huele a tabaco Y si... Si puedo olerlo, debo... Debo estar respirando, ¿no? ¿Cuánto valdrá un tipo como tú? Los pulmones muertos no necesitan respirar Los pulmones muertos no se preocupan por... Por respirar Dímelo, Howie, somos todo oídos ¿Es que no ves que estoy respirando, payaso? Sí, está vivo ¿Ha visto algo? Dios te bendiga, Rastin Está vivo Es un milagro La quiero, doctora Arlen Casémonos Ahora ya o haré que te despiden ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede? Estoy harta de estudiantes capullos ¡Ayúdenme, por favor! Yo no he hecho nada Ha sido Howie Que te jodan Soy un imbécil Ya está bien ¿Por qué se pone tan borde conmigo? Porque te lo buscas ¿Eso hago? Encerrado en tu propia mente Y nadie lo sabe Me sorprende verte hoy aquí, Peter ¿Agradablemente? ¿Los sábados no trabajabas? ¿Es sábado? He tenido suerte Hoy es sábado ¿Por qué es importante eso? Ah, claro Ahora sé por qué no estoy en el Congreso Estaba jugando al golf Oh, bien No te preocupes, Howard Solo te llevo uno ¿Preocupado? Soy Howard Cotrell Más conocido por mis colegas En esa arena de gladiadores Que es la bolsa Como... Howard el Conquistador Espero que Angela se divierta A ella le encanta ¿Te importa? ¿Qué ha sido eso? Una tormenta de verano No habré muerto en el campo de golf Se acabó por hoy Venga ya Aún tengo que tirar Si te alcanza un rayo Volverás a casa En una bolsa de plástico Aderezado con salsa barbacoa De Carolina del Sur ¿Te sientes amenazado? ¿Temes que tu poderoso golpe de ventaja Se evapore de repente? Lo sabía La única amenaza es tu pelota loca Bien, doctor Juegue usted Gracias, caballeros Me fastidiaría palmarla con un dos bajo par Tenga cuidado Vamos a buscarla Cuesta cinco pavos Por favor Firme aquí, por favor Apriete fuerte Son tres copias Acaba con la fotografía Baje la luz Mis párpados parecen persianas rotas Si estoy vivo ¿Cómo es que ella no ve la contracción de mis pupilas? Recibido Me muero por un petillo Ya sé por qué No se han contraído Fue un golpe largo Alto, alto, alto Está por aquí Fui a buscar la pelota Se habrá perdido Ahí está su cabrona Déjate de numeritos Cógela y vámonos Ya sé lo que pretendes No podrás con ese tiro Vamos, Ed Déjame jugar ¿Quieres...? ¿Quién te lo impide? ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Que no consideras todos los aspectos ¿Vas a volver al asunto, Montero? Ese negocio lo jodimos Porque como siempre Pensaste como un tacaño ¿Tacaño yo? Nos pones en peligro por una pelota Eres un gallina Gallina Madura de una vez ¿Sabes qué? Vete tú Volveré andando ¡Au! ¡Mierda! ¿Y ahora qué, comandante? Bienvenido al Vietnam de Myrtle Beach Ya, bueno Tú vea por todas Tenía que ser en el hoyo 18 Esto estará infestado de... ¡Caramba! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoguart! 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 ¡Eh! ¡Eh, eh, paren! ¡Por favor! ¡Eh, doctor! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Deprisa! Oiga, doctor Mi amigo ha tenido un impacto No se mueve Voy enseguida Es por aquí Sí ¡Oh, cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Que van a tirarme! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sí Venga, hijo, respira Vamos Huele este billete de 20 ¿Y con uno de 100? ¿No? Bien Está muerto Es un infarto Suele ocurrir Los yanquis venís al sur ¿Y no soportáis la humedad? No, 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 doctor No puede decir que está muerto sin más Lo he hecho ¿Es así como hacen las cosas aquí? ¿No han oído hablar de la resucitación? Este es Hoguart Vale, es mi amigo Hoguart Así que alguien puede llamarla a una ambulancia Oye En Nueva York En Chicago O en París, Francia La muerte es la muerte Excepto cuando el fallecido aún respira El sujeto es de contextura fuerte Bien alimentado Un varón blanco No se aprecia rigor mortis No se aprecian intervenciones Idiotas incompetentes Rusty Esto debe ser el infierno Nos hemos quedado sin formularios ¿Sí? ¿Es un castigo por todas las cosas malas y egoístas que he hecho? Me niego No me iré así Humillado por una banda de fracasados de pueblo ¿De dónde ha sacado ese tipo? Salió de un bar de mala muerte Pobre Rastri Me partes el corazón El óbito fue constatado por... ¿Quién le atendió? ¿Kazalien? ¿Aún está vivo? Es el doctor que examinó a Noé después de que el arca embarrancara en el monte Ararat Fíjate en eso Se está riendo mientras se preparan para cortarme como... Como en las autopsias de campaña que vi en Vietnam O esas tijeras Cortando el esternón Abriendo la caja torácica Te... Te arrancan la cara como una máscara de Halloween a un niño Y luego no eres más que... Que un trozo de basura humana Se me permite intervenir En la sala de la doctora Kathy Arlen A pesar de mi reputación, sé compartir Me siento halagado No debería Las está cogiendo al revés Virgen Santa, no le ayudes Ya lo sabía Es muy distinto a mirar portaobjetos por el microscopio Ya, ya Estoy... Agradecido a la voz de la experiencia Es duro cambiar de carrera Hace la vida interesante Callad y prestad atención Ya recuerdo lo que pasó Esta es mi hipótesis ESHI Estenosis subaórtica Hipertrófica ideopática No hay síntomas y no aparecerían en un examen físico Una ESHI Buena opción ¿Te apuestas un dólar? Está hecho Mi pierna Mirad mi pierna izquierda Ahí está el problema No en mi corazón Me ha mordido una serpiente Es que no lo veis Por favor No podéis hacerme esto No podéis rejarme Ayudadme No os dais cuenta de que Aún puedo sentir ¿Por qué no me ha dolido? Oh Ya entiendo Solo están empezando Pero chicos Miradme el pecho Tenéis Tenéis que verlo subir y bajar Por poco profunda que sea mi respiración Sois profesionales Joder Esta mesa está helada ¿No ven la carne de gallina? Está húmeda Claro que no Yo no hago la colada Tengo la piel suave como la de un bebé ¿Dónde está Rasty cuando se la necesita? Creo que fuera torturando animalitos ¿Por qué? Si la sala de torturas está aquí Tenemos un polo de manga corta De color azul oscuro Talla grande Manchas de hierba Por lo demás normal Con cuidado Si me cortas ahí Me volveré loco Pero dará igual Porque seguirán cortando Como si fuera una broma ¿Boxers?